para informarles sobre nuestro próximo evento, un evento que se va a llevar a cabo el sábado veintiocho de octubre en la Plaza de la Mexicanidad en un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde en conjunto con Infonavit le denominamos lo que viene siendo la megaferia por la vivienda donde el objetivo principal pues viene siendo concentrar la mayor información posible para la adquisición del patrimonio familiar, ¿no? Dentro de un solo evento, bueno, contaremos con la presencia de diversos notarios públicos, asesores inmobiliarios, también tendremos la presencia de, perdón, de proveedores de materiales para la construcción y bien, también vamos a tener la participación de los tres niveles de gobierno en lo que viene siendo recaudación de rentas, la COESBI, registro público, la Junta Municipal de Agua y Cianamiento, por si tienen alguna deuda, este, puedan acercarse en un solo evento para poder sanear todas sus deudas ahí en un solo lugar. También contaremos con la participación, obviamente, de Infonavit, donde nos estarán asesorando de lo que viene siendo la otorgación de los créditos mediante Infonavit para la adquisición de la vivienda, contaremos con la presencia de la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por si hay algún error en lo que viene siendo su número de seguro social o tienen alguna duda con su Afore, también es muy importante que lo verifiquen antes de poder empezar una gestión a través de un crédito de Infonavit. Tenemos también por parte del municipio la participación de la Dirección General de Desarrollo Urbano, que está coordinando en conjunto con Infonavit el proyecto, y la Dirección General de Desarrollo Económico, la Dirección de Ecología, así como Tesorería, estamos ahí tratando de ver los descuentos que se puedan dar a través de este proyecto, y la Coordinación de Atención Ciudadana, ahorita estaba por aquí Karen Mora, también nos está apoyando mucho en el evento y suma. Bueno, pues, por mi parte es todo, yo los invito y les agradecería que nos ayudaran a difundir el evento, les reitero, es el próximo sábado 28 de octubre, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la Mexicanidad, y bueno, pues les agradecería que nos ayudarán a difundirlo, invitar a la ciudadanía para que participe y se acerque a concentrar toda la información en un solo evento. Muy bien, abrimos una ronda para preguntas, compañeros. Buenos días, directora, nada más para preguntarle cómo ha sido las jornadas pasadas, qué éxito se ha tenido con este tipo de acercamientos. Sí, bueno, hemos contado con la participación de 2.500 ciudadanos, ¿verdad? Se han ofertado alrededor de 600 viviendas, esas viviendas traen un costo aproximado entre los 500 y 750 mil pesos, reforzando un poco lo que viene siendo el programa de Aliados por la Vivienda, donde la intención es recuperar, recuperar la vivienda abandonada lo mejor posible dentro de nuestra ciudad. Aralí. Licenciada, buenos días. ¿Y en esta cuántas casas van a estar ofertándose en esta de este sábado? Bueno, aquí la intención es concentrar toda la información en un solo evento, ¿verdad? No es que llevemos viviendas para ofertar, sino que tengan la facilidad del ciudadano de proveer toda la información que se lleva a cabo a través de la compraventa de la vivienda. O sea, que se va a dar más información y no va a haber casas, así que… Sí, sí va a haber la participación de 39 inmobiliarias que a lo mejor van a traer vivienda para colocar dentro de lo que es el municipio, pues todavía contamos con viviendas a través del programa de Aliados por la Vivienda. Una pregunta más ahí con Juan Ramón. Nada más preguntarle, este, aquellas personas que tengan, que se hayan metido a una casa, que han invadido una vivienda, ¿podrán ahí también encontrar una solución a su caso? Sí, bueno, la intención del programa de Aliados por la Vivienda es primero tocar base con los ocupantes indebidos que están dentro de las viviendas para asesorarlos, muchas veces no cuentan con la información necesaria, piensan que por ocupar indebidamente la vivienda, pues no son sujetos a un crédito, sin embargo, se ha estado tocando la puerta en varios fraccionamientos donde hay la mayoría de estas situaciones y se les informa sobre la adquisición del crédito a través de Infonavit, por eso nació la intención, el licenciado Pérez Cuellar promovió en conjunto con Infonavit tener este evento para llevar la mejor asesoría posible. Correcto. Presidente. Sí. Buen día de nuevo, pues que aquí felicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano, a ambas por este esfuerzo y la verdad decirles que yo considero que este es un tema socialmente muy importante, todavía tenemos lamentablemente en Juárez muchas casas invadidas y muchos de los vecinos que han invadido alguna casa se sienten agredidos cuando alguien los quiere sacar, cuando al final de cuentas se les hace un favor, me refiero en el sentido de que pues están pagándole a veces a personas que no tienen nada que ver con la vivienda, entonces lo único que están haciendo es tirar su dinero cuando tienen la posibilidad de, porque en Juárez como ustedes saben es gente muy trabajadora, tienen la posibilidad de adquirir una vivienda que ya sea su patrimonio, entonces este trabajo que se ha venido promoviendo y que ahora lo vamos a tener también el próximo sábado es muy importante porque tiene un alto sentido social y le permite a aquel que sí tiene la posibilidad de comprar una vivienda modesta pero que sí sea su patrimonio, en lugar de estar en un lugar en donde a lo mejor le está, está haciendo rico a alguien o le está, o está sosteniendo o manteniendo a alguien que no le ofrece absolutamente nada más que ocupar ilegalmente un lugar, entonces el esfuerzo y el que se logre tener la presencia del Estado, de la Federación y darle a la gente ahí toda la información es importante, me decían que de las 600, en uno de los casos ya se colocaron 125, no sé en el otro cuántas se habrán colocado, pero ya 125 personas o 150 que hayan adquirido una propiedad que va a ser su patrimonio en lugar de estar en un lugar en donde finalmente nomás están tirando el dinero a la basura, pues yo creo que es algo muy positivo y hay que seguir por ese camino buscando que en Juárez, donde hay tanta casa abandonada, pues la gente pueda tener un patrimonio.